Al día, ¿cuántas llamadas desconocidas recibes en tu celular? Uf, señorita, al menos 10 llamadas al día. Suena y suena el celular y no hay cuando pare esto. Ya no me dejan en paz con tantas llamadas que hacen todos los días. Las bloqueo y las bloqueo, pero continúan llamando con otros números. Para algunas personas ya es habitual encontrar llamadas perdidas en sus celulares, números con códigos internacionales desconocidos o que llamen y cuelguen. Cuidado, puede tratarse de la estafa de Wangiri, un robo telefónico que se expandió en Perú desde 2019 y que busca que el usuario devuelva la llamada para cobrar el tiempo en línea. El abogado Eric Iriarte, experto en delitos informáticos, explica que la denominación Wangiri es la deformación de la palabra en inglés One Ring, que significa una llamada. Son ciberdelincuentes que utilizan un sistema para llamar aleatoriamente a miles de usuarios a la vez, utilizando en algunos casos códigos internacionales o comerciales, donde la llamada tiene costos adicionales. El experto detalla además las submodalidades más utilizadas. El negocio está en la devolución de la llamada. Más que en la llamada y que corten es que alguien efectivamente cree. Eso es una primera fase. Otra segunda fase es que hagan otra modalidad, submodalidad, es que hagan un callback. Es decir, que te llamen para que tú pagues la llamada, con lo cual genera sobre todo un tema de gasto de dinero sobre tu cuenta. Y al final puede que la llamada sea inocua o te tengan un par de minutos. Aunque te tengan cinco segundos, no te cobran por segundo, te cobran por minuto. Entonces ya ganaron, si quieres, una llamada entera. Y pueden tener un acceso a recursos. Según Roger Menéndez, especialista en ciberseguridad del Instituto TechSoup, hay sistemas utilizados por ciberdelincuentes que pueden realizar entre 200.000 a 300.000 llamadas por segundo. Y han logrado determinar que del 100% de llamadas realizadas, cerca del 10 al 15% de las víctimas devuelven la llamada telefónica. Hay veces que este recargo puede ser pequeño, entre comillas. De uno, dos o tres dólares. No le tomamos importancia y no lo denunciamos. Lo tomamos como una experiencia, quizás. Pero esto, en masa y a la larga, los ciberdelincuentes son beneficiados con miles y miles de dólares. Estos sistemas están siendo más sofisticados. Se están alimentando de tecnologías disruptivas a través de bots que intentan hablar para que mantengas la llamada. Y mientras más tiempo te mantengas en la llamada, se van a ver mayormente beneficiados. En 2021, el Perú fue el segundo país más afectado por las llamadas no deseadas, según un informe de la empresa TrueColor Insight, donde se estimaba que un peruano recibía un promedio de 18 llamadas spam al mes. De enero de 2020 a diciembre de 2023, Indecopi impuso 78 sanciones a 53 proveedores por realizar comunicaciones sin consentimiento que ascienden a más de 5 millones 392 mil soles. Sin embargo, según los expertos, los ciberdelincuentes utilizan estrategias tecnológicas para enmascarar los números con códigos internacionales a fin de no ser detectados. Y si no hay una entidad oficial a la cual presentar el caso, no se puede registrar una denuncia formal. El abogado especialista en temas digitales, Oscar Montezuma, brinda las siguientes recomendaciones para no caer en esta estafa. Yo diría no devolver nunca las llamadas a números que no reconozcamos, que no sean de nuestra libreta de contactos o de personas que reconozcamos, sobre todo si es que aparecen como provenientes del extranjero. Ese tema me parece que es importante. Es importante también chequear bien el tema del plan que uno tiene de llamadas internacionales, porque acá hay que mirar, a veces uno no es consciente de cuál es el plan que uno tiene con su operador telefónico para el tema de este tipo de llamadas, o si es que podemos bloquear también ciertos tipos de llamadas por cuenta y también revisar los consumos que damos, porque ese es otro tema importante. A veces uno simplemente paga su mensualidad y no revisa el cargo que no corresponde y que se podrían reclamar. Contestar llamadas desconocidas puede implicar que seamos también víctimas víctimas de otro tipo de delitos, como la suplantación de identidad y el phishing. Sea reservado con su información personal. Recuerde que en la estafa del Wangiri, una llamada puede costarle caro.